Hola mi gente, que es Profe de Vuelta, espero que ustedes entren bien en el video de hoy Voy a estar hablándoles de lo que posiblemente puede ser el jugador que nos den en el Big Collection Vamos para el video Antes de que vayamos con el video, gente, es bien importante que si son nuevos no olviden suscribirse Ya estamos bien cerquita de los 2.000 seguidores aquí en YouTube También estamos bien cerquita de los 2.000 seguidores en Facebook Estamos multi-streaming en Twitch, en Facebook y en YouTube al mismo tiempo Así que si tienes tiempo y puedes ir, abajo están los links para todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Facebook, que obviamente YouTube estamos aquí Así que por favor les cuento con su apoyo como lo han estado haciendo por todo este tiempo Ahora, hablando sobre el contenido que vamos a estar hablando Esto es algo que yo, no sé si al principio ustedes no lo vieron Pero esta carta que está aquí, nadie ha hablado de ella Esa carta oficialmente ellos la anunciaron, pero nunca la han anunciado oficialmente Ellos la mostraron en un video oficial, pero nunca dijeron Mira, una carta de Roberto Clemente de 42 Series va a venir Y es algo que yo creo que no se nos puede escapar Yo no sé si fue el único que se dio cuenta de esto Pero lo más probable, Roberto Clemente de 99 Sea el jugador para la colección gigante de Legends and Flashback Y aquí te voy a estar mostrando mi evidencia Para traerles la evidencia Aquí estamos viendo en el canal oficial de Sony San Diego Aquí lo pueden ver, Sony San Diego En el video de 2021, feature premiere, live content, and Diamond Dynasty Eso fue en abril 15 del 2021 Vamos a ver este video All right, let's dive into the AL East program, Ramon Steven, you mentioned choices Look at all of these choice packs New unlockables, new uniform packs Hmm, we'll look at that in a second And of course This is where you find the current day players in the 42 Series And hey, Ramon, in the AL East Who will you be ch... Aquí están hablando de solamente los que podemos conseguir en el American League Ya no solo lo vimos al principio Choosing for your first 42 Series pack We've got Santander, Bogart, Stanton, Adamus, and Bichette Who you got? Oh, looking at this choice pack Who do I choose? I don't know I want to choose a Stanton But that Beau Bichette card I really got my eyes on that Beau Bichette card And remember, the 42 Series was created as a commemoración Aquí la tenemos gente Miren aquí Nelson Cruz Bo Bichette Yo y Galo Mike Jams 30 Henry Fee Jr. Y Roberto Clemente Esta carta yo no la he visto A The 42 Series de Roberto Clemente Yo no la he visto Yo no la he visto El hecho de que yo la hayan mostrado aquí Me llama mucho, mucho la atención Y ahora cuando vayamos al juego Van a ver de lo que me refiero ¿No habéis visto esta carta? Déjame saber en los comentarios si habéis visto esta carta Entonces, viniendo al juego Aquí pueden ver que ya yo tengo Todas las colecciones Habidas ahí puedo haber No tengo todas las cartas Tengo todas las colecciones completadas Si venimos aquí a Legends and Flashback Primero nos tenemos que fijar Que a la derecha En la Live Series Está Kipper Jones arriba Alfonso Soriano a la izquierda abajo Y Big Papi a la derecha abajo Mariano Rivera Está a la izquierda abajo Eso significa que cabe una carta arriba Y una carta a la derecha Ahora, lo que me hace a mí Sospechar bien brutal Que puede ser la 42 de Roberto Clemente Es lo siguiente Piense bien En esta parte que está aquí Que es donde coleccionábamos todos los vouchers Cuando hacíamos las colecciones para tener los vouchers Para poder tener a Mariano Rivera Antes no decía 42 ahí Antes decía 20-21 Les voy a mostrar una foto En los awards necesitamos 8 de esta Esto que están viendo aquí, gente Esto que están viendo aquí Es un video que yo hice De cómo desbloquear a Mariano Rivera Y miren Miren esta parte de aquí arriba Necesitamos 8 de esta Miren aquí Dice 20-21 Y si cambiamos para acá Van a poder ver ahora Que dice 42 Esto significa que para mí Para mí Que el próximo jugador que viene Va a ser un 42 Series Y no dudaría que sea Roberto Clemente Aprovecho para decirle, gente Que les aconsejo Que vayan tratando de completar La mayor cantidad de cartas Que puedan tener No quiero alarmarlas No las tengo todas Si estamos no de tenerlas casi todas Pero en verdad Todas están subiendo de precio Si pueden tenerlas todas No faltan estas dos nada más En las rookies me faltan las de fútbol No las coleccionen Ni las compren todas Pero por lo menos Están teniendo de tener La gran mayoría de ellas Porque créanme Si sacan una colección Como Roberto Clemente O algo así Las cartas van a subir de precio Y nadie las va a estar vendiendo Y eso va a ser Algo muy 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 malo Para el mercado Ellos me imagino Que van a tirar más paquetes Y eso donde se pueden conseguir Las cartas Pero no se duerman De esa gente Pero mi gente Eso es todo por el video de hoy ¿Qué piensas? ¿Saldrá 1.99 de Roberto Clemente Como colección De Los Legends of Flashback Una super colección O algo así? ¿Qué piensas? Déjame saber en los comentarios ¿Eres nuevo? Acuérdate Si eres nuevo Suscríbete Te veo en un próximo video Chao